En el fondo los padres deben exigir los jardines que se llaman de puertas abiertas. ¿Qué es un jardín de puertas abiertas? Un jardín donde cualquier papá puede entrar a cualquier hora. Ah, y puede ver la clase, puede participar, puede entrar, puede mudar si quiere al niño. ¿Este jardín no era así? Amamantar. A ver, desde la teoría es súper fácil decir estas cosas. Es súper fácil. Lo lamento mucho con lo que voy a decir con las dos personas que están ahí, pero desde la teoría es muy simple. Y pareciera ser que somos todos unos tontos los apoderados de este jardín que estábamos con nuestros niños en este jardín. Las cosas no son así. Las cosas en la realidad no son así. En la vida no son así. Alguien habló y me comentó hace un par de días, me acuerdo quién es este tipo que fue abusado, no recuerdo bien el caso, pero que habla de construir confianza y de construir confianza. De la confianza lúcida. Yo no puedo andar por la vida pensando que todos me van a atacar a mí o a mis hijos. Las cosas no son así. Las cosas son un poquito más, un poquito más complejas y no son tan simples como lo están planteando ellas dos. Cuando yo pesco un jardín infantil al que voy y llevo a mi hijo porque mi vecina lo llevó hace 25 años atrás a toda su familia, no me parece que tenga que haber tenido muchos más cuestionamientos. Mario, con su ojo, mucho más experto que el mío, él vive en este mundo. Yo vivo en el mundo de la publicidad, tengo un mundo totalmente diferente donde vive en este mundo, está conviviendo con estos casos todo el día, quizás puede tener un ojo mucho más clínico que el mío, pero para uno. En la realidad, para los papás, lo único que yo les puedo decir y les puedo decir a este grupo de papás que quiero mucho ya, que creo que sería mucho peor andar por la desconfianza por la vida. Creo que lo mejor es, hermanos de valor, ponernos los pantalones con lo que nos pasó, agarrar a nuestro hijo, reparar, resolver y resolver entre todos nosotros.